que hubieran estado metidos en una jaula en la cual no, pero parece, pues no Adriana, que estaban metidos en la jaula, les abren la jaula al pajarito, salen y mira como se ponen. ¿Qué opinas? ¡Qué maestro! Pero parece que... Al parecer a Marquinhos ya le gustó figuretear y mostrar las carnes en su nueva vida de soltero. Y es que tras el revelador cambio físico que ha tenido el ex de Keiko Fujimori, siguió alimentando la retina de las féminas. TikTok, haz otro TikTok, haz otro TikTok, haz otro TikTok, otro TikTok. Pero ¿cuál será el secretito de este gringo para tener este cuerpo de infarto? Es por eso que fuimos en busca del coach de Sousa, entrenador de varios guerreros que cuentan con el mismo físico de Marquinhos. Ese físico de Marquinhos creo que en 90 días yo lo podría lograr, darme un gimnasio en seis meses, siete meses, pero con disciplina cualquier persona puede lograr ese tipo de cambios. Pero Marquinhos no sería el único que se habría sometido a este nuevo estilo de vida. Y es que Keiko Fujimori también se ha dejado ver con algunos kilitos menos. ¡Regia! Keiko, si no me equivoco, ha perdido 20 kilos, me parece. Por su salud, está increíble. Tú sabes que después de una separación, uno quiere canalizar sus emociones por otro lado y el deporte es una buena vía de escape, es una buena salida, porque te genera endorfinas, serotonina, dopamina, que te van a llevar a que seas feliz. Se nota que a este par les ha caído bien la separación, pues antes lucían más panzoncitos y con algunos añitos encima. No, 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 no. Yo no creo que hayamos sido, que no hayamos hecho esto alguna vez en algún momento. Nos hemos separado en algún momento y ha habido algún cambio, ha habido. Ya sea de cabello, de estilo o justamente con el piso. Por supuesto, si yo me he engordado a raíz de mi matrimonio. Es verdad. Por favor, ¿qué pasó? Perdón, una cosita quiero decir. Mira, la señora Yanet se ha separado como seis veces con el mismo peinado. Porque lo que es clásico, lo que funciona, lo que es elegante, nunca se cambia cacatúa. Eso tienes que hacer. No, eso es obsoleto. Adriana, la distolacia, ¿acaso? Oye, es verdad. Esto de acá no se cambia. No se cambia nunca, Anacate. Todo el mundo quiere. Vamos con el primer caso. A ver, ¿qué pasó? Terminó la relación y ahora se pone con cambios. Este es el más llamativo de la última semana. El rey del TikTok ahora. Está fresco. Marc Vito. Casado tenía un look formal, se dice, chicas. Claro. Tenía un look de casado. Es decir, el look de casado para mí es con pancita medio dominante. Ay, no. No, la calvicie que empieza a notar. Ay, no. ¿Por qué así, Adriana? ¿Por qué así? No. No, espérate, espérate. ¿Look de casado es así un look más serio, medio internado, todo tapado? ¿Es el look de casado? Me dejan, pues así se deja. Yo los he visto así. Mi esposo sigue soltero, entonces. No, pero ha cambiado también, que parece. ¿Ha cambiado? Antes era todo modelio. A ver, a ver, Edson. Los años pasan. Claro. Y pesan. Uno no se queda con 20 años toda la vida. Tampoco te quedarás tú con 20 años toda la vida. En algún momento, pues las cosas se van a cambiar. Es que mi hermanito recurre. Yo cualquier cosita. Sí, a mí cualquier cosa me sobra, Pac, ya me estoy quitando ya. Sí, yo cualquier cosita me caigo. Bueno. Marvito, se dice, tenía un look formal, casi... ¿Cómo lo van a poner? ¿Cómo? Ay, ay. Es que sí, hermanas. A mí no me gusta esto, Adriana. ¿Por qué me...? No, la señora. Bueno, digámoslo como que estaba perdiendo un poquito de cabeza. Yo dije que se le notaba en las entradas. Tenía poco músculo y estaba dedicado a la poli. Y el poco músculo es porque se dedicaba al deporte simplemente de ese deporte. Y ahora, Marvito Soltero, rey del TikTok. ¿Cómo está ahora? Luce la capucha, que es un look así, ¿no? Ahora recordemos que famosos como Ignacio Baradán, entre tantos otros. Este chico, el chileno. El chileno. Pancho. Pancho, los reyes de la capucha, se le suma a ellos Marvito. Marvito, look sport. Ya saben, mamita, alias capucha. Ahora tiene cabello frondoso. Le queda muy bien, ¿ah? Sí. Es fitness. Va al gimnasio, hermano. Es fitness, sí, sí. Sí. Quiere participar en powerlifting. ¿Qué es eso, hija? Es verdad. La hija lo ha dicho también. La hija. La hija dijo que, ¿qué hijo ha estado en una dieta? De keto. No, espérate, porque yo empecé a venir y tomé café con leche porque justamente la hija dijo, le contó a María Pía en viernes. De verdad, hermano. ¿Por qué tengo que decir la verdad? De verdad. Le dijo a María Pía que su mamá había bajado porque hace la dieta keto. Entonces, hoy día me tomó mi café con leche. ¿Y la leche estaba descremada o natural, Ethel? Ya puede. Es algo importante, ¿ah? Ya, Ethel, leche fresca. Bueno, ahora, siguiente caso, por favor, que quemen el keto. Con pareja o sin pareja, se dice. A ver, vamos a ver. ¿De quién se trata? ¡Ay! No, no, no. ¿Pasaron? No. Seguro. Es un caso diferente. Perdóname. ¿Qué pasaste? Ya ves. No puedes hacer esto. Yo, yo, yo acabo de decir unas palabras. Con pareja estaba rejia. Con pareja, con la horna. Pero yo estoy segura que a mí no me van a extrañar. Así es que doy un paso al costado. No, no, no. No se puede ir usted. Acá no hay cariño en casa. No nos protege el señor. Pero usted, este caso es bien. ¿Podemos leerlo, por favor, hermanita? No te vayas. No, espérate. Señora Yanet. No te vayas. Escúchame. A raíz. Bueno, se va una rulito si nos queda otra rulito más fresca, natural. Se ha ido de verdad. Ahorita regresa, hermana. Escúchame, ¿cómo podemos hacer para deshacernos esa foto que está en redes? No, no se puede. Hay cosas que no se pueden borrarnos. Vamos a la persona que lo mire. Pero escúchame, ya uno no se puede tirar una pateadita en ningún lugar. Ahí está, mira, papá Armando volvió. Volvió a mirar eso. No puede dormir en ningún sitio. No puede dormir en ningún sitio. Mira, a mí me van a encontrar mil fotos así si entran a Google. Pero una cosa más. Yo les prometo, yo les prometo que si entran a mi TikTok yo le pongo una foto peor que esa para que estén más fresca. A ver, dice que en la producción, Yanet, la montaña me dice. Yanet Barbosa, TikTok. ¿Sabe lo que me dice? Pero lee, pero lee. Ya, ya. Compareza, dice. Yanet, con Miguel. Esto era con Miguel, dice. Con Miguel, claro, con Miguel. Ya, Regia, emprendimientos, ¿no? Regia. Revitalizada. Revitalizada. ¿Y soltera? Estaba en full. Y ahora en soltera. A ver. Dice, se queda dormido en el aeropuerto. Oye, no. Se le borraron los cejas. Se le borraron las cejas, es verdad. Hay esa foto acá, seguramente Miguelito borrado las cejas. Con filtro. Pero, no, así es la foto, señora. Yo mañana vengo sin delinearme las cejas para que vean, me he borrado las cejas. Eso hacen a la América hoy. Así es. Hay que venir con cara, tienes que ir con cara lavada para que diga, mira, ahí está. Pero eso sería al revés del tema. Entonces, de soltera, de soltera estaba... No funciona en este caso. No funciona. Bueno, está no. Gracias por ver el video.